Los cronometristas, los cronometristas, no puede salir ni un auto, arreglo de las personas, arena. Arreglo de cariño pertinente, termina acá la categoría y entonces caen en la segunda vuelta cambio de carril. Aquí estamos en la carrera de la patencia, categoría 4-5, estamos en la pista de la cartera. El señor Luis Vega y el señor Wilberto González El señor Luis Vega y el señor Wilberto González El señor Luis Vega y el señor Wilberto González El señor Luis Vega y el señor Wilberto González Ahora vamos a ver el tiempo del señor Wilberto González 3 minutos, 55 segundos, 87 Gracias El señor Luis Vega y el señor Luis Vega y el señor Wilberto González Gracias Gracias Ahí se conoce el señor Luis Vega y el señor Wilberto González Ahí se conoce el señor Luis Vega y el señor Wilberto González Ahí se conoce el señor Luis Vega y el señor Wilberto González Está corriendo totalmente solo Era que quedaría cuatro cilindros Vamos a ver el tiempo Vamos a ver el tiempo Vamos a ver el tiempo El tiempo es de... Un minuto, 25 segundos, 286 milésimas Don Luis, buenas tardes ¿Cuál es su experiencia en esta carrera acá en Guanaré? Bueno, cada carrera nos da un obstáculo diferente cada vez Cada pista va cambiando Ah, quitamos con un buen amigo Renan, un mecánico daqueado Pero bueno Sí, hay obstáculos diferentes Siempre algo diferente cuando uno viene a la carrera Gracias a Dios sacamos muy bien la tarea hoy Unos un poquito más caros, mejores, mejores llantas Así que ahí vamos mejorando cada día un poco Con la ayuda de los demás compañeros Y acá el compañero que tiene que decir aquí 4x4 Herrera 507 Vamos a seguir apoyando A la juventud esta que está del deporte este Porque esto es... Lo máximo, papá Esto es lo máximo Tenemos que seguir en esto porque Por otro lado no podemos ir Don Luis, algo que acotar ahí, para finalizar ahí Bueno, eh... Dame las gracias a Dios primero Porque sin él no somos nada aquí Y al Club Herrera que el apoyo es tremendo cada día Siempre están pendientes de cada detalle Eso es una hermandad Hoy hemos trabajado en conjunto con otros equipos El de Chorrera, el de Chiliquí Le hemos dado la mano a los restos de los compañeros Que es lo importante Aquí adentro es un deporte, competimos Pero no hay enemistades Esto es un deporte, hay que llevarlo de buena manera Bueno, usted sabe como siempre que nuestro club Es un club de puertas abiertas Nosotros queremos disfrutar el deporte No venimos hasta... La idea es pasarla bien Pasarla bien Solamente en la competencia Y en la pista Y ahí es la hermandad entre todos Y disfrutar entre todos el deporte Correcto, así mismo es No, bueno, papá Sí, mi madre Gracias Y ahí es la mitad K